...aún no están claras las razones del asesinato de Luis Fabio Campos Rodríguez, presidente de la Asociación de Pensionados de Cali. Luis Fabio Campos Rodríguez era el presidente de la Asociación de Pensionados de Cali. Según testigos del hecho, un hombre armado llegó hasta este parqueadero cuando el sindicalista ingresaba el vehículo en el que se movilizaba. Él entra el carro y lo parquea aquí, no le dan tiempo de bajarse porque de la puerta del motorista, la pared, ahí está a distancia. Entonces el tipo, el sicario lo coge a él dentro del carro, no le dio tiempo a reaccionar de nada. Entre sus amigos hay versiones divididas sobre este homicidio. Algunos plantean que todo fue por robarlo. Sí, dos millones cien mil pesos, retiró del banco y iba a pagar una cirugía. Fue fleteo, fue fleteo porque él no tenía amenazas, él llevaba 30 años con nosotros defendiendo a los trabajadores oficiales del municipio. Por otra parte, hay quienes piensan que se trata de un asesinato selectivo porque el homicida no se llevó ni el dinero, ni la pistola u otro objeto de valor. Para mí yo creo que es una persecución sindical. Me parece bastante extraño que no se le hayan llevado el dinero. El líder sindical murió en una clínica al sur de Cali. En las últimas horas la policía elaboró este retrato hablado del presunto asesino y ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por la captura de este hombre.